Música Familia querida, Dios les bendiga y les guarde. El tema del devocional de esta mañana, santidad a Jehová. ¿Qué es la santidad? La Biblia instruye a su pueblo diciendo, sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. También nos dice la Biblia, sin santidad nadie verá al Señor. Nos dice así en el libro de Hebreos. Es entonces muy importante que conozcamos lo que es la santidad, pues sin ella nadie verá al Señor. Pues es un atributo del Señor. Como un padre trata de instruir a sus hijos en algunos principios y atributos que les son caros, que les son queridos al Padre y lo transmite a su Hijo. Así la santidad es un atributo de Dios. De hecho, la santidad es algo que solamente Dios posee, ni siquiera los ángeles. La Biblia dice que los serafines que le adoran, que están en su presencia, en Isaías capítulo 6, dice la Biblia, en el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Y al describir a Isaías, dice que unos seres de fuego llamados serafines le rodeaban, y que de día y de noche, sin cesar, ellos proclamaban santo, santo, santo. Tres veces santo. Él se refiere a la Trinidad de Dios, a la santidad del Padre, del Hijo y del Espíritu. Y ellos tres siempre decían santo. Pero, ¿qué es la palabra santo? La palabra santo significa algo que es apartado, algo que es consagrado, excepcional, diferente. Sed santo, porque yo soy santo. Entonces, santidad. Muchas personas en su relación con Dios se preguntan, bueno, y si voy a la discoteca, ¿eso desagrada a Dios? ¿O si tomo alcohol? ¿O si participo de tal cosa? Y en realidad, la santidad no se refiere a lo que desagrada a Dios, sino a lo que agrada a Dios. Cuando estás en una relación con alguien, no tratas de averiguar cuáles son las cosas que le van a desagradar, sino las cosas que le van a agradar. Y en eso consiste la relación con Dios. Tratamos de entender a Dios y buscar las cosas que le agraden. Pues dice la Biblia, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Entonces, la relación de santidad es una relación de amor en la que nosotros amamos a Dios por lo que Él es. Entonces, la lectura de hoy, en Éxodo 39, 22, nos dice, Hizo también el manto del efot de obra de tejedor, todo de azul, con su abertura en medio de él, como el cuello de un coselete, con un borde alrededor de la abertura, para que no se rompiese. E hicieron en las orillas del manto granadas de azul púrpura, carmesilino y torcido. Nos habla de la vestidura que lleva el sacerdote cuando entraba a la presencia de Dios. Dice el verso 25, en el capítulo 39 de Éxodo, Hicieron también campanillas de oro puro y pusieron campanillas entre las granadas, en la orilla del manto, alrededor, entre las granadas. Dice que usaba unas pequeñas campanillas. Cuando este hombre entraba a la presencia de Dios, el borde de su manto tenía unas campanillas. Y usted dirá, ¿y cuál es el propósito de estas campanas? Bueno, él era el único que entraba al lugar santísimo. Y si no entraba en santidad a ese lugar, si entraba descuidado, si entraba en pecado, en hipocresía, no salía vivo. Porque la presencia de Dios, la santidad de Dios en aquel lugar, no era compatible con el pecado. Por eso este hombre tenía que revisarse antes de entrar a la presencia de Dios. Y entraba con una campanilla y atado con una soga. Porque si allí moría, la gente de afuera lo sabían. Porque la campanilla había dejado de sonar. Mientras escuchaban la campanilla, sabían que él estaba vivo en el lugar santísimo. Pero si dejaba de sonar, sabían que él no se estaba moviendo. Y nadie podía entrar al lugar santísimo en buscarlo. Así que había que alarlo hacia afuera. ¿Usted ve? Eso es la santidad. Continúa diciendo el verso 27. Igualmente, hicieron las túnicas del lino fino de obra de tejedor para Aarón y para sus hijos. Asimismo, la mitra del lino fino y los adornos de las tiaras del lino fino y los calzoncillos del lino fino torcido. La Biblia en otro pasaje explica el por qué Dios mandó a hacer calzoncillos para el sacerdote. Dice, para que cuando suba la grada no se exponga a su desnudez. Es decir, la vestidura generalmente cubría hasta los tobillos. Y usted dirá, ¿qué necesidad tiene de pantaloncillos? Pues está todo cubierto. Pero Dios dijo, bueno, háganle unos pantaloncillos también. Que se cubra adecuadamente. Y en estos días hablábamos de la importancia de que el cristiano vista de una manera que sea prudente. A veces uno ve por la calle unas esposas que andan de la mano de sus esposos y las esposas están vestidas de una manera muy poco decorosa, digamos. Y a veces uno se pregunta, ¿cómo es que el esposo quiere que su esposa ande exhibiéndose o casi exhibiendo sus miembros para las otras personas? Porque se supone que es para su esposa, no para otras. pero a veces he escuchado decir, no, hay esposos que le gustan andar con sus esposas, pero que ellas se estén exhibiendo al público. Y realmente a mí eso me sorprende, porque como que no, yo no andaría con una esposa, con una mujer que esté exhibiéndose indecorosamente al público y que cuando ande caminando con ella en la calle, todo el mundo esté o deseándola o preguntándose y cómo este esposo permite que esa mujer se vista de esa manera, sobre todo cuando anda con él. Pero en fin, cada persona parece que tiene una definición diferente de la belleza y de lo que le agrada. Parece que realmente hay hombres que le encantan que otros deseen su esposa y no sé, ¿verdad? Pero en el caso de Dios no es así. Dios, la Biblia dice que Él no comparte su gloria con nadie y también como le decía al principio, la santidad es un atributo que solo Dios tiene. Escuche bien, un ángel sin Dios se vuelve un demonio. En el momento que un ángel se aleja de Dios, se separa de Dios, se vuelve un demonio. Lo mismo nos pasa a nosotros. En el momento que nuestra alma, que nuestro corazón no tiene a Dios, no hay vacío en nuestra alma, ese vacío lo ocupa Satanás. Si tú no tienes a Dios, entonces tú tienes al otro. Y eso es la santidad. Es buscar, asegurarnos que en nuestra vida quien habite el altar de nuestro corazón sea Dios. Porque por eso dice la Biblia que cuando el demonio es echado fuera, vaga por lugares secos, pero que luego viene y cuando vuelve a la persona que había sido liberado encuentra que su corazón está barrido, ordenado y vacío. Y ahí está el problema. Puede estar barrido, ordenado, porque eso es lo que trae Dios, limpieza en nuestras vidas. Pero si está vacío, si dejamos a Cristo luego de haber sido limpiado, si volvemos al vómito como el perro, si volvemos a la pocilga, imagínese que el hijo pródigo quiera volver a la pocilga, pues él quien lo esclavizaba lo va a esclavizar. Dice la Biblia siete veces peor para asegurarse que no vuelva a tratar de ser libre. Eso nos pasa a nosotros cuando descuidamos nuestra santidad. hay pocas cosas que sea tan difícil de volver a los pies de Dios como un descarriado porque Satanás lo acusa y le dice bueno, pero ya tú te descarriaste. Si vuelves a Dios vas a volver a lo mismo. Así que en vez de estar tratando de conquistar el pecado debemos tratar de preguntarnos cuáles son las cosas que agrada a Dios y buscar esto. Concluye la lectura de en el verso 30 diciendo hicieron así mismo la lámina de la diadema o de la corona santa de oro puro y escribieron en ella como grabado de sello santidad a Jehová y pusieron en esta un cordón de azul para colocarla sobre la mitad por arriba como Jehová lo había mandado Moisés. Amén. Quiero pedirte que digas conmigo esta oración. Señor Jesús temo no presentarme ante tu presencia debidamente a causa de las iniquidades de mi vida y tú que eres omnisciente tú conoces mi vida y mi caminar ayúdame a vivir en santidad y guardar mi fe de manera íntegra me propongo grabar en todos mis pensamientos relaciones y obras la palabra la palabra santidad a Jehová que Dios te bendiga recuerda que esta era la palabra que tiene escrita el sacerdote en la diadema santa así que yo te invito en la corona que hay en su cabeza santidad a Jehová así que yo te invito que en todos tus pensamientos tus obras las cosas que vayas a hacer como dice la palabra todo lo que hagas sea da palabra o de hecho hacerlo siempre en el nombre del Señor pregúntate siempre esta crítica que voy a hacer esta palabra que voy a decir esta cosa que voy a hacer a cantar puede ser hecha en el nombre del Señor si no es así no lo haga y dice también dando gracias a Dios aquella cosa que vas a hacer puede dar gracias a Dios por ella si no es así no lo hagas que Dios te bendiga que Dios te guarde gracias